¡Quieto! ¡No se mueva! No lleva nada. ¿Qué hace usted por aquí? He venido a... Hable. ¿Qué ha venido a hacer aquí? ¿No sabe que está prohibido? He venido muchas veces. Este árbol. Cuando su excelencia está pescando, nadie puede pasar del camino. ¿Su excelencia? El caudillo. ¿Qué pasa? Yo a este hombre le conozco. Es Lucas, el relojero. Está bien. Puede irse. Venga, váyase. ¿No me oye? Puede marcharse. La próxima vez ya lo sabe. Tenga más cuidado. ¿Qué pasa no? ¡Viva! 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 Gracias.